Para ayudarlo, nos vamos corriendo, que hago muy mal de tiempo. Fernando, qué envidia me vas a dar. ¿Dónde estás? En la Plaza La Corredera, como si te hubiera... Bueno, nos hemos venido hasta la Plaza de La Corredera, efectivamente. Porque, bueno, ya estáis viendo cómo poco a poco va de nuevo brotando la vida y cómo poco a poco también se va recuperando la actividad en los bares. En La Corredera hay en torno a los 10, 12 bares y solo uno, el de La Corredera, es el que se ha animado hoy en el día de hoy. Nos contaba un poco el camarero que está hoy al frente de aquí del local, que ellos tienen permiso para poner 12 mesas en la terraza y que solo han puesto en el día de hoy seis, que están trabajando con urbanismo para que puedan colocar en los próximos días incluso toda la terraza, porque espacio hay para poder hacerlo y que también en el día de hoy la verdad es que la cosa ha marchado bastante bien porque, bueno, la gente tenía muchas ganas, la gente se ha animado, estamos viendo cómo prácticamente están todas las mesas prácticamente ocupadas y así han estado durante toda la tarde, además, que se va un poco poblando lo que es toda la terraza. Habíamos quedado también aquí con dos de los clientes que han venido en el día de hoy, esta pareja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, el primer día de poder salir a los bares, ya estamos viendo una cervecita con un vinito, había ya ganas, ¿no?, de venir a los bares. Había muchísimas ganas, estamos ya deseando. Bueno, además, ¿qué os parece a vosotros? Esto de que ya se pueden abrir los bares, de que ya poquito a poco, con todas las medidas de seguridad, desinfectando las mesas. Bueno, todavía, hombre, yo pienso que el virus no está totalmente controlado, pero, bueno, a nivel sanitario regular, pero a nivel económico y social creo que hacía falta, sobre todo para los pequeños comercios, si no, la economía se hunde. Con medida de seguridad creo que podría ir bien la cosa, ya lo veremos en los próximos días, claro. Y, bueno, también hay que volver y confiar a salir, porque, bueno, también hay muchos negocios que tienen que abrir y que tienen que volver a generar su empleo, ¿no? Hombre, además que si no, esto iba a caer todo en picado y... Pues, bueno, os dejamos que sigáis disfrutando, ¿vale?, de la tarde. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Ángeles, ya estáis viendo cómo la gente, aunque las medidas de seguridad todavía se están aquí registrando, estamos viendo cómo incluso el camarero atiende con mascarilla, atiende con guantes, cada vez que se levanta el niño de una mesa desinfecta todo lo que son sillas y mesas, pero, evidentemente, la gente se ha animado a salir en el día de hoy. Y en un lugar tan emblemático de Córdoba como es La Corredera, pues, evidentemente, la gente está disfrutando del café, de la cervecita allá, de una copa de vino, de una Coca-Cola, de cualquier cosa aquí en la cortijera, en la Plaza de la Corredera. La Plaza de la Corredera, que está mezclada entre niños con las bicicletas y los que se han atrevido a salir, aunque el día está un poco desapacible, a disfrutar de ese primer refresco, de esa primera cervecita en nuestros bares. Sí, bueno, también es cierto que en la tarde no estaba terminando de acompañar, porque hace mucho viento, incluso a primera hora de la tarde estaba lloviendo, pero, evidentemente, ahora que ha salido un poquito el sol, que parece que la temperatura es algo mejor, sí que se están viendo muchos más niños saliendo a pasear, gente también que ya se le veía incluso con ropa deportiva para hacer deporte, porque, evidentemente, quizás hoy puedan, no saltarse la norma, pero sí que pueden ellas salir a comprar, a hacer otro tipo de actividades, ya están saliendo bastante más la gente a la calle y aquí en este lugar de la corredera, pues, evidentemente, se está viendo todo eso, ¿no? La gente aquí en el bar, los niños con la pelota y también los adultos, mucha más movilidad y mucho más ambiente que el que se podía ver en días anteriores. Bueno, pues, Fernando, te dejo que disfrutes de esa vista de la corredera, si quieres, pues, que haga uso de la mesa que aún queda libre y, si no, mañana nos volvemos a ver. Pues, muy bien, yo ahora también me voy a tomar un acuacolita y a disfrutar. Eso lo sabía yo, que tú no ibas a perder la vez, yo lo sabía. Yo donde voy tengo que ir a probar también, tú lo sabes. Haces bien, haces bien. Bueno, pues, mañana nos vemos. Gracias, Fernando. Gracias, Paco. Nos vemos mañana. Gracias.